Ya veníamos trabajando desde el inicio de la gestión con una mirada hacia las producciones integrales de la provincia y una de las obsesiones que teníamos era la acuicultura, donde la acuicultura creo que necesita una oportunidad muy grande en este desarrollo que hoy el país necesita, con un país que realmente está con necesidades alimenticias, con mejora en la nutrición de nuestros habitantes y un poco el programa de la gobernadora desde su inicio, que es un programa que se llama Río Negro Nutre, donde se está buscando de alguna manera llegar con mejor calidad de alimento a todos los rionegrinos. Hoy estamos dándole forma un poco a esta actividad, a la agenda, a la estructura de la dirección de acuicultura dentro del área de pesca que tenemos en la provincia, donde entendemos que hay un potencial enorme, o sea, tenemos mucha agua, hay un recurso dentro de todas las cuencas, inclusive como estamos viendo hoy en procesos de cría a partir de los arroyos, hoy estuvimos recorriendo la trampa en Iñireco, donde se está trabajando en todo lo que es el desove para el repoblamiento y es una de las actividades para desarrollar en la región andina, donde claramente tiene un potencial enorme, primero por sus certificaciones, por su consideración en cuanto a las calidades de sus aguas y creo que en esto que también estábamos hablando al principio, donde hoy hay mucha gente que tiene necesidad de mejorar su ingesta de proteínas y creo que acá tenemos la proteína disponible. El primer objetivo es poder acomodar lo que ya está funcionando, regularizarlo, y en segundo lugar es potenciar la industria, la industria en sí, nosotros en toda la provincia, en toda la provincia tenemos, lo estoy dividiendo al sector acuícola en tres sectores totalmente diferenciados, uno es la zona oeste que es cordillera y precordillera con aguas frías ideales para la cría de los almónidos, después tenemos la zona de lo que es el Alto Valle, Valle Medio, la zona más que nada del Río Negro y el Río Colorado, con aguas más templadas que estas, ideales para las crías de otras variedades de peces, por ejemplo la carpa, puede ser una, y después tenemos todo el sector del golfo, si todo lo que es agua marítima, si ahí la idea es tratar de impulsar la cría de moluscos bivalvos o de truchas arcoíris en agua salada.